Y aquí la tenemos, la nueva Toyota Grand Highlander, ¿verdad? Gracias a Toyota Puerto Rico hemos estado usando este vehículo por los últimos tres días Me toca entregarlo mañana, llevo desde el viernes, hoy es domingo Y pues lo he estado usando bastante Así que puedo hablarle bastantes a detalle de todo lo que tiene esta nueva SUV de la marca Porque sí, a pesar de que se tiene Highlander en el nombre No comparte virtualmente nada con la Highlander regular Esto es un modelo completamente nuevo No lo piensen como una Highlander tres filas de asiento más grande No lo piensen así, es otro modelo Y en este video les voy a estar explicando pues todo lo que cambia Esta que nos prestó Toyota Puerto Rico Es uno de los varios trim levels y varias configuraciones que uno puede hacer con este SUV Vamos a estar usando hoy la Grand Highlander Platinum All Wheel Drive Pero es la regular, ella también viene híbrida y viene Hybrid Max Que cambia el motor, hay algunas que cambia transmisión, hay algunas que cambia el drive shaft como tal Esta en específico es All Wheel Drive, pero puede venir Front Wheel Drive, delantera Como también puede venir con el sistema híbrido regular, el Hybrid Max O completamente de gasolina como esta que tenemos aquí Que hablando de eso, antes de hablar del diseño y todo eso Vamos a sacar el motor del medio rapidito Porque como no es un performance car pues podemos hablar del motor bastante rápido Y es un motor que pues conocemos Este carro salió primero que la Tacoma nueva Pero curiosamente nosotros usamos este motor primero en la Tacoma y ahora en esta Y es el 2.4 litros turbo de 265 caballos y 310 libras de pie torque Y esta en específico tiene una transmisión automática 8 cambios También va a venir con una transmisión automática 6 cambios y una CBT Pero esta es 8 cambios, eso depende de la que tengan disponible en el concesionario O como uno la manda a pedir porque como mencioné hay varias configuraciones Incluso hay una que viene con un 2.5 no un 2.4 Hay que ver exactamente cual es la que uno tiene Esta yo tuve que tirar todo Y este motor tiene esto, esto, esto Y hacer un research bastante extenso Para saber exactamente que es lo que tiene Pero si pude confirmar que no es la híbrida Y ya mismo les explico como saque eso Así que ya que hablé del motor y lo vieron Vamos a cerrar aquí Y vamos a hablar del diseño Porque vamos a ver el nuevo estilo de diseño de Toyota Este frente yo lo encuentro sumamente agresivo Tiene esta línea en cromo Entonces esta, el Cell Silver, pues la esconde un poco La he visto en otros colores Y se ve esta línea aquí bien chula Le da como un toco lujoso al carro Esta mega parrilla Los nuevos focos LED Tenemos este aro 20 Con una goma Continental En realidad esta goma y como se siente Se siente sumamente bien Cuando vas por ahí por la calle No sientes absolutamente nada Vamos a ver que tiene sensores 360 Cámara 360 Todos estos features que uno necesita Y espera en un carro de esta categoría Vamos a ver que pues Extiende hacia acá atrás Y van a ver que es súper grande aquí Pero es por la tercera fila de asiento Porque la tercera fila de asiento Es bastante espaciosa podemos decir Y eso se lo vamos a enseñar cuando pasemos por el otro lado Entonces aquí en la parte de atrás Están viendo en pantalla Vamos a ver el nuevo estilo de foco de Toyota como tal Que tiene este foco que como que entra aquí Tiene como una C en ambos lados obviamente All wheel drive para este modelo Platinum aquí Las híbridas van a decir Hybrid Maxi Tienen otro emblema acá Dice Grand Highlander aquí en el mismo medio Y por aquí tiene un botón Esto lo puedo hacer desde la llave Pero yo le voy a dar al botón Y abre Entonces ahora mismo tenemos la tercera fila arriba Porque se las voy a enseñar cuando me monte Pero esto lo puedes obviamente Puedes bajar las terceras filas Puedes bajar las segundas filas Y vas a tener mucho más espacio para allá adentro Entonces aquí tiene el gato Entonces ahora cuando cerremos aquí Vamos a pasar para la parte de atrás Porque esto es lo más importante de este carro Y perdonen que tengo una camisa Y un bulto y otras cositas Nosotros vamos a cubrir un evento después de esto Así que estoy un poquito rush en este hoy Vamos a pensar que aquí en la parte de atrás Tenemos los shades aquí ¿Verdad? Como carro lujoso debería tener La puerta abre hasta ahí Y esta en específico Vamos a ver que tiene la opción del Captain Shares ¿Verdad? Va a tener solamente dos butacas en el mismo medio Puedes opcionarla con esto Puedes opcionarla con un rack normal de tres personas ¿Verdad? Esta configuración ahora mismo es de siete pasajeros Pero puedes configurarla con ocho Depende de lo que uno quiera Y déjenme decirles Miren lo fácil que es montarse y bajarse de aquí Esta butaca ¿Verdad? Estas dos butacas Captain Shares Enfrían y calientan ¿Verdad? Y entonces las puedes operar con todo Tienes toda la consola aquí Tienes un USB-C Justamente aquí Tienes los cup holders para guardar cosas ¿Verdad? Que está bastante equipada Pero Si la van aquí Y nos movemos para la parte de atrás Miren este espacio ¿Sabes? Yo mido 5-7 Tengo bastante espacio aquí Tengo bastante espacio aquí Tenemos un USB-C aquí Hay otro USB-C allá Tenemos cup holders aquí Cup holders allá ¿Verdad? Que entonces La tercera fila de asientos Y ellos también le dieron un poquito de cariño No fue que la pusieron aquí Y ya Sino que Los pasajeros pueden cargar sus celulares Tienen para poner los vasos Tienen aire aquí ¿Verdad? Tienen luces aquí Que está Bastante bien ¿Verdad? Pues estos A veces ponen la tercera fila Y como que se olvidan de todo lo demás Como que así pueden Siéntense ahí Y ya Pues no Toyota se fue Ok Por lo menos vamos a darle unos cargadores Aire ¿Verdad? Y estas cositas Y esta ventana aquí ¿Verdad? Que uno se siente que está Dentro del vehículo como tal No si no No que eres un extra Como en otros Otros carros ¿Verdad? Y también cabe mencionar Que aquí abajo también hay Para guardar cosas Este Y poner Vasos y esas cositas Y esta también tiene El sunroof panorama Que no lo abrí completo Por alguna razón Pero Vamos a bajarnos aquí Y vamos para la parte del frente Antes de sacarla Antes de ponerle la cámara Y enseñarles a ustedes El test drive Porque Ajá Ya la llevo probando Hace dos días Este Así que Vamos para allá Entonces aquí en el interior En la parte del frente Que es Pues el sitio donde uno Más se pasa Mientras tienes un vehículo Pues vamos a ver esta butaca ¿Verdad? Que está Bien bonita Y es bastante cómoda También ¿Verdad? Con el nuevo estilo De Toyota En este tipo de carro Estas butacas calientan Y enfrían En este modelo Que ahorita en el test drive Voy a hablar de algo Bien interesante De los modelos específicos De la Grand Highlander Porque hay unos detallitos Que no tienen otros modelos De Toyota Y yo creo que En otras marcas No lo he visto A alguien que se dedique A hacer esto 100% Pero Lo dejo para la parte Del test drive Ya mismito Entonces conmigo Para enseñarles Las pantallas Y todo lo demás Para prender el carro Pues vamos a dejar la puerta Le damos al freno Y este botón que está aquí Que dice Engine Start Stop Ahí prendió Vamos a prender el aire Pues está Caliente afuera Ok Ahí está Pues donde empezamos Tenemos pantalla digital Y la pantalla digital La hemos usado En otros modelos de Toyota Vamos a tener Todo lo que tiene que ver Con Con las revoluciones Al lado izquierdo En el medio Vamos a tener el millaje Con el cambio que tú estás La información del Cruise control adaptivo Y al otro lado El millaje como tal Con otra información Que tú puedes poner En el medio Puedes poner que si La música que estás escuchando El torque split ¿Verdad? De cuánto exactamente Power está enviando Las gomas del frente Las gomas de atrás En el modelo All wheel drive en específico Puedes poner que si El MPG La air consumption Todo lo que tú quieras Lo puedes poner Justamente ahí Abajo vamos a tener La temperatura En la izquierda Con el millaje de la guagua Y a mano derecha Vamos a tener Lo que le falta ¿Verdad? Del tanque de gasolina Como tal Que pues Toyota dice Que da alrededor De 24 a 27 millas Por galón Este En esta configuración De gasolina completa Acá vamos a tener Una pantalla de 12.3 pulgadas En el mismo medio Con Apple CarPlay ¿Verdad? Como ahí está Toda la información Vamos al menú de Toyota Vamos a tener El sistema de navegación De Toyota Vamos a tener La información del vehículo Como lo es El control climático La información del trip Con todo lo que falta ¿Verdad? Las alertas ¿Verdad? Algunas alertas Que tiene el carro Si vamos a los settings Como tal Vamos a ver Que tenemos ¿Verdad? Pues este Lo que es el guest Ya que esto es un demo Este personal info Los bluetooth devices Con todo lo que Todo lo demás La información general Del carro Hasta wifi Integrado Tenemos aquí Algo Podemos pegar el display El sonido La navegación El voice and search El customized vehicle ¿Verdad? Con las diferentes iluminaciones Y todo lo demás Bueno, bastantes cosas Para jugar ahí Abajo en el sistema climático ¿Verdad? Vamos a tener para Calentar los asientos Enfriarlo Aquí está la temperatura Del aire como tal Cámaras ahí Esta es la cámara ¿Verdad? Que tiene cuando tienes El carro en parking Pero una vez lo pones En reversa Ahí entonces Te va a abrir Todas las demás cámaras Como que la 360 Con la atrás como tal Y pues también tiene La del frente Super chévere Tenemos dos USB-C ¿Verdad? Este es para el fast charger Este es para conectar el media Acá tenemos un cargador De celular inalámbrico Esto es un espacio Bastante grande ¿Sabes? Yo tengo mi vasito aquí De café Y está ahí ¿Verdad? El vaso está vacío Ya me lo tomé By the way Este Tenemos dos cup holders Mi cable Para la transmisión Ocho cambios Emergencia El auto hold El auto stop ¿Verdad? Este para que apague Y prenda el motor Cuando para Traction control Los múltiples modos de manejo Porque vamos a ver Que tenemos modos de manejo Para lo que es el lodo Y la arena Acá tenemos lo que es Piedra Y pues dirt Como tal Este es un camino de tierra Eco mode sport Normal lo presiona Para la nieve Y hill climb descent Y aquí Tenemos para Más espacio Ahí en el guía Mano izquierda Vamos a abrir Con todo lo que tiene que ver Con el radio El volumen Mano derecha Todo lo que tiene que ver Con el cruise control Y el skip Las canciones Está justamente aquí El volumen Está al otro lado Tenemos los paddle shifters Para la transmisión Automática Y dentro de Está súper bien equipado Aquí adentro Tiene mucha tecnología El guía El rack es electrónico Y no pesa casi nada Eso podemos hablar Un poquito más En el test drive Tenemos este trim Como en madera Aquí Bien bonito Con todo lo demás Que si cuero aquí El bordado Un USB-C allá Al lado del pasajero Y pues Person roof panorámico Que ahora sí Lo voy a abrir completo Y ahí está Abierto completo ahora Verdad Este que le da Pues un espacio Más amplio A la cabina De la Grand Highlander Así que vamos a ponerle La GoPro Y vamos a ver Cómo maneja La Grand Highlander Y bueno Estamos ahora aquí Ya camino A entregar La Grand Highlander Verdad La tuvimos desde El viernes Hoy es lunes Y la he estado usando Bastante Fue un fin de semana Bastante Ocupado Para mí Verdad Con cosas del trabajo Y esas cositas Así que sí La he podido probar Bien En lluvia En sol En tapón En la autopista En country roads En todo Verdad Este Y qué les puedo decir Toda la tecnología Que tiene Y todo esto Yo siento que es Para alguien Que necesite El espacio Vamos a hablar Alguien que tenga Una familia grande Un perro O lo que sea Que dé mucha vuelta Con mucha gente Pues es excelente Los pasajeros Van cómodos Esta tiene la opción De la silla de capitán Como les mencioné Pero pueden opcionarla Entonces que sea completo El El miro El medio La línea del medio De silla Puede ser completo Así que va a ocupar Un ocupante más ¿Verdad? Acá ven un ocupante más Este es de siete pasajeros Puede ser de ocho Pero la de siete pasajeros Entonces tienes Estas dos sillas atrás Que enfrían Y calientan Y tienen toda la tecnología Que les enseñé Al principio del video Allá atrás Y también como mencioné La tercera fila De asientos Lo cómoda que es Y una vez Estás manejándola Como tal He notado ¿Verdad? Maneja Bastante normal No sientes que es Un carro gigante Como de verdad es O sea Hay muchas veces Que he sentido Que es mucho más pequeña De lo larga que es En especial Sacándola de los parking Yo simplemente ponía Las cámaras 360 En el View 360 Que tiene Se me hacía Sumamente fácil Entrarla Sacarla ¿Verdad? De los parking Y de todos lados Este El Power Delivery La he estado usando en eco Como la he estado usando mucho Y esta no es la híbrida Pues dije Déjame cogerla en eco Tranquilito Pero Uno vez Simplemente le da Al botón de Sport Pues ella lo que va a hacer Es que te va a aguantar Las revoluciones Un poquito más Entonces la puedes pisar Y Responde ¿Sabes? Y lo más que me gusta Es la transmisión Porque la transmisión Está automática ¿Sabes? No es una CBT No es nada de esto Es automática Ocho cambios Y cuando tira el cambio Tú sientes el cambio Cuando le encaja En específico En En Sport Mode El steering rack Que estaba hablando de eso Casi ahora Es completamente electrónico Así que vamos a sentir Que Maniobrarla ¿Verdad? No estamos en un Supra No estamos en una Corolla GR Que sea súper Directa Porque esto no es un carro deportivo Pero Para lo grande Y pesada que es Tú no sientes Nada Aquí ¿Sabes? Esto es para alguien Como mencioné Que tengo una familia Que use mucho Que se vaya por ahí mucho Vas a ir sumamente cómodo Estos viajes largos De una hora Hora y media Más o menos Uno casi ni lo siente Le pones el cruise control adaptivo Con simplemente darle al botón aquí Y ella va por ahí Y ella va por ahí Ahorita mismo Ahora fue que vine a frenar Porque hay un poquito de tráfico Pero ahorita mismo yo venía No usé los pedales No toqué los pedales Como por 25 minutos Y Le di un viaje del área metro Al sur Tampoco Toda la autopista Sin tocar los pedales Con el cruise control adaptivo Tranquilo por ahí ¿Verdad? Que Es para ir cómodo Esto no es un carro deportivo Así que Ah diantre Pero es que tiene poco power Eso no corre Para eso no es Esto es simplemente Comodidad Tecnología adentro Un buen sistema de sonido Está Está en específico Este modelo Platinum Tiene entonces Ahí son los panorámicos Y es simplemente Un carro pues Para usar a diario Alguien que esté buscando Un carro de este tipo Miren Esto es una opción Mucho más accesible Que otros carros Que empiezan En los 80 90 100 mil También cabe mencionar Que la gran Highlander Solamente van a ir En 3 trim levels Toyota tiene Varios modelos En cada uno De sus carros ¿Verdad? Tienen LCL XSE LE XLE Tienen lo que vienen Siendo los Platinum Tienen lo que viene Siendo ¿Verdad? Los GR como tal Los TRD 3D Off-Road 3D Sport ¿Verdad? Todos esos trim levels En Grand Highlander Como ellos quieren Que este sea Como uno de los vehículos Más lujosos De su línea Dentro de lo que es Crown El Crown Insignia Que viene ya mismo Y la gran Highlander Pues la gran Highlander Vamos a ver Que no va a tener Estos trim levers Desde entrada Lo que le dicen El entry level trim No lo va a tener En la Gran Highlander No existe el trim SE No existe el trim SE Empieza en XLE Después va a brincar A lo que es El Limited Y después al Platinum Que es este ¿Verdad? Y pues obviamente Lo que va a añadir Es una que otra opción Que si el sonido Panorámico La cámara en el retrovisor ¿Verdad? Vas añadiendo Una que otra Cosita Uno que otro Feature De tecnología De acuerdo al trim Que tú estés Pero aunque entres Por el Pues valga No es redundancia Entres por el trim De entrada Que es el XLE Pues vas a estar Bastante ¿Cómo digo? Tienes bastante tecnología Y bastante equipado El modelo Para entonces poder Sentirte que estás En un carro Un poquito más Upscale A todos los demás El precio exacto ¿Verdad? Del modelo de entrada Que va a ser el XLE Es alrededor De 50 mil dólares Ahí es que va a estar Empezando Y pues mientras Vaya subiendo De trim level Pues va subiendo El precio Obviamente esto también Va a depender De los paquetes Y accesorios Que tenga Casi todas las he visto En los 50 y pico Altos 60 y pico Y pues ya Los modelos Platinum Un poquito más Todo va a depender Si preguntan ¿Cuánto paga? Pues todo va a depender De su crédito Si tienen pronto Todas esas cositas Pero el precio De Toyota Como tal Empieza en los 50 mil El precio exacto 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 Salen a la pantalla De 50 mil 200 Algo Este Que ese va a ser El precio de entrada Para la Grand Highlander Como tal Comenten ahí abajo Que ustedes piensan de ella Gracias a Toyota Puerto Rico Por prestarnos la Grand Highlander Y nos vemos en el próximo Y este video Y este video fue traído De ustedes por la gente De LTH Puerto Rico Donde vas a conseguir Las mejores baterías Para tu vehículo personal De trabajo O hasta motora ¿Verdad? Tienen la tecnología Power Frame Para mayor potencia Y mayor durabilidad En estas baterías Y puedes conseguir La tuya En el dealer más cercano Como yo estoy aquí En Boulevard Garage En Ponce Pero si tienen dudas En donde están Todos los concesionarios Que tienen estas baterías Autorizadas Pueden entrar a ESBPR.com O llamar a este número Que va a salir en pantalla Para toda la información Sobre estas baterías Así que gracias a LTH Puerto Rico Por respaldar la página este mes Y este video fue traído A ustedes también Por nuestros amigos de Móvil ¿Verdad? La mejor gasolina En todo Puerto Rico Es la que yo uso en mis carros Desde que llegaron a Puerto Rico Honestamente ¿Verdad? Vamos a ver dos fórmulas 87 octanos En la Synergy Extra Y 93 octanos Para la Synergy Supreme Plus Así que gracias a Móvil Por apoyar en la página Todo este tiempo Apóyenlos a ellos Cuéntenme Cuál ha sido su experiencia Con esta gasolina Y nos vemos en el próximo Hay que darle las gracias A los clásicos UM Distributors ¿Verdad? Donde van a encontrar Todos los productos Que ustedes necesitan Para el cuidado de sus carros Ya sea jabones Shampoo Máquina Los pads Las toallas Los pinitos de olor Todo lo que necesiten Para su carro En esa tiendita Que está ahí Lo van a encontrar Aquí en Trujillo Alto Así que cualquier cosita Me dejan saber Quiero agradecer también A nuestra gente De Inventario 360 Gracias a ellos Nosotros tenemos Nuestro website Que se llama Supercarspr.com Donde vas a ver Toda nuestra gama de video Y la mayoría Del inventario Que tenemos disponible Para la venta Ahora mismo de carro Así que si tienes un dealer Eres un vendedor O algo Y quieres una plataforma Online bien buena Inventario 360 Inventario 360 Es la gente Que te puede ayudar En eso Que te puede ayudar Y la gente Que te puede ayudar Y la gente Que te puede ayudar